Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Amigos, qué gusto saludarlos desde la ciudad de Guatemala. Un combinado de cuatro equipos integra finalmente la selección de Guatemala que enfrentará a la de El Salvador en partido de preparación para este viernes en los Estados Unidos. Y es que el partido no está calendarizado en fecha FIFA, por lo que los tres equipos del país que participan esta semana en la Liga con CACAF o hasta Toya, Santa Lucía y Comunicaciones no pueden aportar jugadores. Por lo mismo, ningún legionario puede acudir a la convocatoria. Por si fuera poco, el entrenador interino de la bicolor, el mexicano Rafael Horedo, citó a un elenco joven y novato para el choque ante la selecta. De hecho, Guatemala lleva un combinado con promedio de 22.5 años. Aunque la juventud en el fútbol no necesariamente es sinónimo de novatez, Esta vez la regla sí aplica, ya que los 19 convocados suman 61 apariciones internacionales, es decir, un promedio de tres juegos por cada jugador. Cabe mencionar que el último partido de Guatemala fue un pálido empate 2-2 ante Nicaragua el pasado 8 de septiembre en la antigua Guatemala. Una de las últimas veces que Guatemala presentó una selección con jugadores con pocas apariciones internacionales fue contra la escuadra de Armenia, la que terminó propiciándole una de las peores goleadas de la historia. 7-1 el 28 de mayo de 2016 en los Estados Unidos en un partido fuera de las fechas de la FIFA. ¡Qué gusto saludarlos!